Los números Llegamos a una parte importante de cualquier idioma, los números. Primero, con los dígitos y cuando se nos acaben los dedos, con ejemplos. Empecemos por no tener nada, así un círculo con los dedos, cero. Y como dice el tango, uno busca lleno de esperanzas el camino uno. Tenemos dos manos y dos pies. Dicen que esas cosas vienen de tres. Los puntos cardinales son cuatro. Hay cinco dedos en una mano. Cinco, 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 seis, seis, siete, siete, ocho, 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 nueve, nueve, nueve. Y diez en las dos manos. Ten. Ten. Ahora, todos los números que hemos aprendido a repetir. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Seguimos. Seguimos. Eleven. Eleven. Doce. Twelve. Twelve. Trece. Thirteen. 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 Catorce. Quince. Fifteen. 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 Dieciséis. Sixteen. Diecisiete. Seventeen. Seventeen. Dieciocho. Eighteen. Diecinueve. Nineteen. Nineteen. Fácil, ¿verdad? Sigamos con veinte. Twenty. Twenty. Y también se combinan. Veintiuno. Twenty-one. Twenty-one. Veintidós. Twenty-two. Twenty-two. Veintitrés. Twenty-three. 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 Veinticuatro. Twenty-four. Twenty-four. Veinticinco. Twenty-five. Twenty-five. Veintiséis. Twenty-six. Twenty-six. Veintisiete. Twenty-seven. Twenty-seven. Veintiocho. Twenty-eight. 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 Veintinueve. Twenty-nine. 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 Y ahora las decenas. treinta, thirty, cuarenta, forty, cincuenta, fifty, sesenta, sixty, setenta, seventy, seventy, ochenta, eighty, eighty, noventa, ninety, ninety, y ahora por fin llegamos a cien, one hundred, one hundred, doscientos, two hundred, two hundred, podrían decir por ejemplo doscientos cuarenta y siete, two hundred forty seven, two hundred forty seven, trescientos, three hundred, three hundred, cuatrocientos, four hundred, four hundred, quinientos, five hundred, five hundred, y saltamos a mil, one thousand, one thousand, y claro que ya estamos en dos mil, two thousand, two thousand, tres mil, three thousand, three thousand, cuatro mil, four thousand, four thousand, cinco mil, five thousand, five thousand, diez mil, ten thousand, ten thousand, ten thousand, antes de terminar cien mil, one hundred thousand, one hundred thousand, y para terminar de una vez un millón, million, million, hay números y números, unos indican cantidades y otros el orden en que se presentan las cosas, empecemos por el primero, primero, first, 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 segundo, second, 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 tercero, third, 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 cuarto, fourth, fourth, quinto, fifth, 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 sexto, sixth, 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 séptimo, seventh, 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 octavo, eighth, 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 noveno, ninth, 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 décimo, tenth, 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 a veces, para aprender, hay que repetir. ¿Cuántas veces hace falta repetir estos números? ¿Una vez? Once, 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 tal vez, dos veces, twice, 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 y si es necesario, tres veces, tres veces, three times, three times, three times, para celebrar, brindemos, para mí, la mitad de una copa de vino, la mitad, la mitad, half, half, o tal vez sea mejor que no beba tanto, solo un cuarto, quarter, quarter, quarter.